Angélica hola Angélica hola Angélica hola Lora hola Lora hola Lora es la rica es la rica hola Lora hola Lora habla con tu amigo habla con tu amiga hola no ven acá, allí no hay nadie allí no hay nadie vení no, no, no buscándolo atrás del tele anda hola 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Hola ¿Qué pasó? Dile, dile ¿Qué pasó? Ahí va a buscarla atrás de la tele No, ahí va a buscarla No, ahí no hay nadie Vení para acá No, no, ahí no Vení Vení, vení, vení Aquí no Ven, ven, ven Ya, ya, brócoli, ya I love you I love you, baby Dile, clamas Dile, clamas I love you Ahí no hay nadie No Ah, mira lo que hiciste, pues Hace caso, brócoli, hace caso Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Vení para allá Vení para allá No, ahí no hay nadie Mira, mira Mira, mira Mira Ahí Ahí, ahí, no No, no, brócoli I love you No No Ah, 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 ah Ah, 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 ah Él ya sabe, ok Ah, 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 ah Ok Ah, 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 ah Él ya sabe ya Él ya sabe que Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ok Allá Allá Vaya para allá No, 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 no Ah, 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 ah Vaya para allá Y dale Y dale Ya sabe, ya Cuando yo le digo Ah, ah Él se detiene de morder Y dale Míralo Ahí va, ahí va otra vez Es terco, es terco Ahí va a morder Ah, 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 ah No, no, no Ah, 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 ah ¿Cuánto es? ¡Nueve más cinco! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Mira! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Ahí! Ya tiene sueño, ya anda buscando para arriba, ya. No. No, no. ¡Go! ¡Good boy! ¡Venga acá! ¡Otra vez! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Go! ¡Go! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Go! ¡Go! ¡I love you, baby! ¿Otra vez? ¡Ah, pues! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Ven! ¡Go! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ya querés la jaula? ¿Ah? ¿Ya? ¿La jaula? ¿Sí? Ok, pues, ya. Ya.